Vamos a iniciar con un hecho lamentable y es que un hombre de 29 años de edad murió producto de una apuñalada cuando intentaba mediar en una riña ocurrida en el sector El Semillero de Cienfuegos en Santiago. Lucilo Rafael Abad falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital José María Cabral Ibaez y sus parientes piden encarecidamente a las autoridades policiales identificar y dar con el responsable de su muerte ya que según ellos desconocen su identidad. El hermano mío venía para acostarse, entonces había un rebú y él fue a esa parte, a un sitio de rebú, porque el otro de rebú se mandó, entonces uno de ellos le dio una apuñalada al hermano mío. Entonces ellos andan a prófugo a la justicia, entonces nosotros queremos que la justicia tome caso de ese control. Es un tallo trabajador, está aquí serio, porque yo soy vecino de ellos, vivo ahí mismo. Él no se ha metido con nadie, lo que yo estuve conociendo lo vi con problemas. Le pidamos que hagan ese trabajo porque depende de lo que pueda salir, del trabajo que ellos hagan, que no fue un animal que ellos mataron, que fue un hombre, un muchacho que se apuraba por su familia. El cuerpo fue velado en su residencia de la ensanche Villa Rosa en Cienfuegos y sepultado en horas de la tarde en el cementerio del Ingenio. Abad deja en la orfandad una criatura de apenas siete meses de nacida.